sudamérica tiene una de las aves más extrañas del planeta, esos son los ñandús, hay varios especímenes por lo que hablaremos del ñandú común, estas en cityanimal un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para aumentar tu conocimiento del reino animal, comencemos con el vídeo. en el planeta las struntioniformes que son aves enormes, con cuellos largos y no voladoras, se encuentran los avestruces, las cuales viven en áfrica, los casuarios que viven en oceanía y los ñandús que solo viven en américa, sin un reflejo de lo que fueron algunas aves del pasado, de las cuales no podemos conocer porque están extintas, algo curioso es que estas aves que viven solo se encuentran en el hemisferio sur, en el caso del ñandú común estos se posicionan en algunos países de sudamérica, desde el norte de brasil, pasando por uruguay, paraguay, bolivia y al norte de argentina, estando en climas tropicales sobre todo buscan zonas abiertas como pastizales, sabanas y humedales, pero al mismo tiempo por la transformación de su hábitat también llegan a entrar en zonas agrícolas, no se ha reportado una elevación máxima o mínima, lo que si es que prefieren estar en porciones abiertas con poca cantidad de árboles, aparte hay una población de ellos silvestres en alemania, que llevaron y se volvieron salvajes, estos se agrupan al carecer de una quilla, la cual es un crecimiento en el esternón, que soporta los músculos pectorales, de estos ñandús se conocen 5 subespecies. es el ave más grande de américa y la tercera más grande del mundo, ya que llega a un alto de 1.34 a 1.70 metros de alto y pesando unos 26 a 36 kilogramos, la primera es el avestruz y la segunda el casuario. tienen un plumaje un tanto apagado, ya que tienen unos tonos grises con marrón, mientras que su dorso cuenta con plumas negras y su vientre son blancos, esto depende de la subespecie, pero son los tonos predominantes de su cuerpo, mientras que su cuello y cabeza tienen un color gris ceniza y la escama de sus patas son algo amarillentas. comparten similitudes con otras aves, para empezar tienen un pico muy ancho pero algo corto, con 2 enormes ojos que dominan su cabeza, atrás de estos se observan sus canales auditivos que son muy visibles al carecer de un manto plumífero y en general sus cráneos son algo aplanados y pequeños, las cuales están soportadas sobre un enorme cuello que mide casi la mitad de su altura, su cuerpo es algo rechoncho por las plumas y de forma volada, cuentan con alas grandes, no son lo suficientemente grandes y no estén especializadas para volar, pero cubren el diámetro de su cuerpo y con las plumas despeinadas, sus patas compensan su movilidad, son muy gruesas, musculosas y llegan a ser muy largas, cuentan con 3 dígitos donde todos se dirigen en posición craneal, el mayor dedo es el de en medio y cuenta con una enorme garra, eso no significa que los otros 2 carezcan de estas, pero son más pequeñas. su dimorfismo sexual es muy difícil de percibir, ya que son los machos ligeramente más grandes, pero cuentan con un hemipene que llega a ser visible y permite su sexado. tienden a ser animales solitarios o a formar grupos, pero rara vez interactúan entre ellos, donde se ha visto que los mayores grupos se conforman en el momento que se aproxima la época de reproducción, pero no es predominante ya que va cambiando con el tiempo, a veces cuando se alimentan hay un vigilante para alertar a sus congéneres de cualquier peligro. cuando no están en época de reproducción la cantidad de especies juntos puede variar entre 10 a 100. son aves diurnas que pasan el mayor tiempo andando para encontrar su alimento, pero también la ocupan para bañarse, esto lo hacen de forma peculiar, ya que se tiran en un lugar terroso y se revolcan para impregnarse de polvo, que normalmente es lo primero que hacen al despertarse y utilizan sus picos para arrojarse tierra en sus alas, cuando corren estas lo efectúan de forma peculiar, ya que van zigzagueando y aleteando para corregir su curso, moviéndose velozmente, no encontré el dato de su velocidad pero es mayor de los 50 kilómetros por hora. cuando descansan buscan una porción con pastos altos para esconderse, donde colocan sus cabezas sobre el suelo en una especie de heces, presenta territorios algo pequeños, por lo general es de 2 a 3 metros cuadrados por individuo y hasta 3 kilómetros en un grupo, buscaran un lugar que tenga una mayor disponibilidad de alimento y se encuentren alejados de los depredadores, por eso buscan lugares con poca población de árboles, para poder vigilar su entorno, que son lugares donde también anidan, por lo general son muy tolerantes con otros congéneres y mientras no les afecten a ellos, ignoran a otras especies. tienden a ser animales silenciosos, pero los jóvenes efectúan vocalizaciones para indicar diferentes eventos, como la presencia de peligro, señal de contacto y demás condiciones y los adultos vocalizan en época de reproducción de forma particular, pero para el cortejo recurren a efectuar una danza con sus plumas esponjadas y sus alas estiradas, por lo que sus ojos son su sentido más útil y que los predominan, y el oído es el siguiente, su olfato es muy ineficiente y es menos sensible que el del ser humano. esta vez un tanto universal en su alimentación, siendo herbívoras, su dieta principal está regida por plantas y semillas, pero también consumen algunas aves, pequeños mamíferos, peces, insectos y serpientes, es muy raro, además tienden a ser coprófagas con los desechos de otros individuos, por lo general todo lo que consumen es tragado y mantiene una estructura normal en su aparato digestivo. para formar pequeñas partículas, estos han ingerido pequeñas piedras que por medio de los movimientos peristálticos, para que choquen y vayan moliendo su alimento, además por la época del año, la disponibilidad del alimento va rotando y estos varían entre leguminosas y hierbas. estos especímenes se reproducen entre julio a enero, esto provocará que los machos comiencen a competir para demostrar su superioridad y buscaran atraer la mayor cantidad de hembras, pero al mismo tiempo las hembras se pueden reproducir con varios machos en este momento, siendo animales poligamos, los machos al ganarse el derecho de un territorio, crearán un nido, el cual se encuentra en un desnivel en la tierra y acomodan el pasto para sentirse más cómodos, esto es lo que principalmente atrae a las hembras, este sacara alguna hembra del círculo del grupo y la montara, pasando un tiempo con ella hasta ovopositar unos 30 o 40 huevos y se irá, ya que el macho considera que tiene suficientes huevos para incubar, esto hará que la hembra busque a otro macho, por lo que las hembras pueden buscar unos 6 o más machos en la temporada de reproducción. son los machos los que se encargan de todo el proceso de incubación de las crías, estos comenzaran de 6 a 8 días después de la ovoposición, lo cual se desconoce el motivo, pero puede deberse a que esperan a tener un número adecuado para incubar, los cuales tardan un tiempo de 20 a 30 días para eclosionar, estos serán muy celosos del nido y los huevos, ya que los otros machos pueden robarse su lugar o su descendencia, sobre todo una vez que salieron del cascarón. aun cuando sus hijos tengan diferentes edades, los cuidaran con el tiempo hasta que se vuelvan independientes, los cuales les enseñan a cuidarse y a como comer, ya que desde los primeros momentos de su vida, requieren de comer por su cuenta. los padres cuidaran a los jóvenes por un periodo de 6 meses, pero en este tiempo cada vez los dejan más tiempo sin vigilancia, entran a la madurez sexual alrededor de los 2 años. su promedio de vida en estado silvestre es de 10 años, estos serán buscados por muchos depredadores, ya que son una presa suculenta para obtener recursos, desde jaguares, pumas, zorros, osos, serpientes y otros animales que no son cazadores, buscaran sus huevos como los armadillos, pero estos se defienden bastante bien cuando son adultos, ya que pueden embestir y hasta patear para lastimar al agresor con su enorme garra, además de correr de forma engañosa. en estado silvestre llegan a vivir unos 13 años, pero se piensa que su expectativa puede ser mayor, están en zoológicos en todo el mundo y son muy curiosos de verlos, aunque existen algunos lugares donde se crían para obtener diferentes objetos, los principales son sus plumas y sus huevos. estos se encuentran bajo el rango de casi amenazados, esto se da porque su población ha tenido un declive importante, aun cuando tengan una amplia región, estos están disminuyendo rápidamente, esto se da porque son cazados de forma clandestina para obtener su carne, su piel y sus plumas. también la transformación de su hábitat les cobra mucho, ya que para hacer terrenos de cultivo se utiliza la técnica de quemar la región, esto provoca un incendio que los mata, no solo a ellos, sino también a otras especies, además los granjeros los consideran una plaga de enorme tamaño, ya que se meten en sus producciones, consumen sus cultivos y les disparan, esto ha provocado que se encuentren en un declive muy importante. su rol es la de diseminador de semillas, además de ser una presa bastante útil para los depredadores y para el ser humano, si se lleva un control y se hacen bien las cosas, pueden obtener un buen ingreso, sobre todo si las crían en cautiverio, además la utilización de huevos como artesanía los puede ayudar, ya que se retiran huevos que no necesariamente son fértiles, pero para esto se requiere una mayor proyección. una de las aves más grandes del planeta que solo se encuentra en sudamérica, no volarán pero son muy veloces, y un ejemplo en la naturaleza de que no solo las madres cuidan a las crías, en este caso son los machos los que se encargan enteramente de su cuidado, esos son los ñandús comunes, si te gusto el vídeo aquí verás un documental del casuario, en esta parte verás nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que aprendas más de animales y pásate a mi canal citygamer, para que tengas un rato divertido, nos vemos en un próximo vídeo.